Como la mayor gerente de las políticas de protección social en el país, ¿puede decirnos realmente, en términos prácticos, qué tan delgada es la línea entre la política de protección social y una potencial práctica clientelar? Sí, muy buena pregunta. La verdad es que la protección social es el apoyo, el acompañamiento y la cooperación con los seres humanos o con los habitantes que hemos focalizado a los fines de trabajar desarrollo humano integral, mejorar su calidad de vida y crear capacidades para que ellos mismos, desde ese empoderamiento, entonces puedan insertarse en una dinámica de progreso, de bienestar y de prosperidad. Entonces, los tres elementos de la protección social, yo diría que las tres características principales son focalización, un objetivo definido que es desarrollo humano integral y la metodología utilizada que es a través de capacitaciones, creación de habilidades y destrezas y actitudes. Entonces, esa es la protección social. El asistencialismo o el clientelismo es una práctica de brindar ayuda a todas las personas porque lo necesiten o no, no hay un mecanismo de focalización ni tampoco tiene un objetivo definido. Y se pueden dar esas ayudas también independientemente de que las personas la soliciten o no. Entonces, nosotros desde el 2012 hemos establecido esa diferencia muy marcada entre lo que es la protección social a través de Progresando con Solidaridad y lo que es el asistencialismo. El asistencialismo, Carolina, en un país con pobreza aún y con pobreza extrema, aunque nosotros hemos logrado reducirla a su mínima expresión, digamos, o sea, nosotros estamos hablando de que pobreza extrema solamente tenemos 2.9% de la población y de pobreza general la hemos reducido de 34 a 22. Algunos números, algunos indicadores también de organismos internacionales nos sitúan un poco inclusive por debajo de la línea de 22% de la población. Entonces, con esa realidad también hay que convivir. Entonces, el asistencialismo no es ni bueno ni malo. El asistencialismo es lo que nos toca en las diferentes culturas y realidades sociales que vivimos. La diferencia que más resalta entre una cosa y otra es el tema de la focalización. Exacto. Por lo tanto, la renta básica universal no es algo que como gerente de la política social consideraría para el futuro de la República Dominicana. Muy bien. Renta básica universal, de hecho, escribí al respecto e hicimos inclusive un congreso con personalidades del área que defienden la renta básica universal. Y creo que fue una, digamos, una visión muy adelantada de la protección social adaptativa y calificada dentro de esa focalización también. Porque en algún momento no se entendió bien. Y sin embargo, ahora la realidad nos está dando en la cara que probablemente tendremos que llegar a la renta básica universal. Y con la renta básica universal lo que se ha visto es entonces la necesidad frente a esta pandemia de proteger a esa población que está en condiciones de pobreza. Cuando hablamos de universal es la protección a todos los que se encuentran en pobreza general. Entonces, sí, hay una focalización, pero es una focalización ampliada, digamos. Ahora nosotros estamos trabajando con las personas que están en pobreza extrema y pobreza general baja. En general, a su juicio, las políticas sociales reciben el porcentaje adecuado del presupuesto. Hemos ido incrementando muy lentamente, con mucha modestia, pero yo diría que también con mucha prudencia. Porque es que nosotros tenemos un presupuesto que está muy atado a ya cargas fijas. Y que hay ya muchos compromisos que solamente nos dejan prácticamente un 10% del presupuesto. Para que entonces el presidente determine en ese consejo de gobierno que se realiza con todos los ministros y directores generales donde pondría entonces partidas del presupuesto como inversión social. Y ahí entra la protección social. Ciertamente, con Danilo Medina hemos crecido en la inversión social en los últimos años. Sobre todo por también la eficiencia con que llevamos a cabo el gabinete de políticas sociales. Esa coordinación que se da es vital. Y todavía podemos seguir eficientizando el gasto. Un gasto de más calidad, un gasto más focalizado y un gasto también que evite las duplicidades. Y quizás llenando más al detalle en el tema del presupuesto y la política social ahora en tiempos de pandemia. La República Dominicana durante los últimos 20 años no ha dedicado nunca más de un 2% al sector salud. ¿Es sostenible una inversión tan minúscula en comparación con los otros países de la región de cara a la posibilidad, por ejemplo, de que el tema del coronavirus sea algo cíclico? Bueno, efectivamente, la inversión en salud yo creo que ha sido siempre relegada. Y lo digo de corazón porque es mi sector. O sea, es el sector que me apasiona, el sector que me veo más vinculada. He dicho en algunas entrevistas anteriores y también las personas que me conocen de cerca saben que mi primera vocación era ser médico. Ya luego, bueno, estudié Derecho y el Derecho me trajo aquí y me trajo entonces a trabajar en el sector salud. No como médica, pero sí ya desde la óptica de políticas públicas para el sector sanitario. Así es que eso también me satisface mucho, que pueda aportar en el sector que amo y que corre por mis venas desde esta posición que ocupo. Y efectivamente se ha estado conversando sobre el incremento al presupuesto del sector salud. Se ha hablado de un 4 o un 5%. Tenemos serias limitaciones, Carolina, serias limitaciones de presupuesto. También nuestra presión fiscal es muy baja. Hemos tratado de vencer ese límite, esa barrera que también hemos eficientizado el cobro grandemente, reduciendo la ilusión fiscal, la evasión fiscal y pues también hay otras medidas que seguiremos tomando en ese sentido, pero ahora no podemos hablar de incremento de impuestos porque estamos en una pandemia. Pero efectivamente sí, por supuesto, tenemos que ver de dónde vamos a dedicar más presupuesto, más fondos para la salud. Tenemos que estar listos, tenemos estas, como bien dices, probablemente sea cíclica. Este es un virus, los virus se quedan en el mundo. Lo que nosotros vamos a hacer es aprendiendo a cómo restringir la capacidad de contaminación de ese virus, de contagio y cómo atender entonces a los que resulten infectados. Gracias a Dios, República Dominicana ha tenido un manejo, y perdónenme con modestia porque soy parte del gobierno, pero ha tenido un manejo ejemplar de esta pandemia del COVID-19. Nosotros tenemos un nivel de recuperación de un 96% de los pacientes que son infectados. Nuestro nivel de contagio también se encuentra de duplicidad de contagio. Lo hemos medido en unas dos y media a tres semanas. Cuando el promedio en todas las regiones es de una a dos semanas. Prácticamente también el nivel de letalidad es sumamente bajo. Estamos hablando de que solamente un 2-3% de los pacientes mueren. Y son por condiciones también ya preestablecidas. Algunas ya enfermedades crónicas que padece la población. Pero por suerte también nos agarró en un buen momento de seguridad alimentaria. Recuerda que el país, la República Dominicana, fue premiado por la FAO como el país que logró la seguridad alimentaria en más corto tiempo, la meta. Y pues eso nos ha permitido entonces que esta pandemia atrape a la población dominicana en mejores condiciones nutricionales, de salud y con alimentos en la mesa. Quiero volver a su visión sobre el tema del presupuesto y sobre el tema de la economía del país. Pero vamos a aprovechar ahora que hablamos del tema del coronavirus para hacerle una pregunta que quizás es fundamental acerca de las nuevas fases. ¿Por qué si aún no se aplana la curva, como se ha dicho, y por el contrario sigue en ascenso a pesar de buenos indicadores o lo que sea, se ha decidido iniciar la desescalada? Sí, Carolina. Lo que pasa es que queremos aplanar la curva sanitaria, pero no podemos aplanar la economía. Entonces tenemos que estar trabajando con estas dos caras de una misma moneda. Salud por un lado y economía por el otro. Son dos grandes crisis que van de la mano y que son directamente proporcionales. En la medida en que nosotros tomamos medidas para frenar el contagio, para proteger a la población y para salvaguardar la vida de los habitantes, pues en esa medida entonces nosotros también estamos impactando negativamente el tejido productivo del país y ralentizando el crecimiento económico y generando entonces algunas inestabilidades macroeconómicas que gracias a Dios también y al superequipo económico que tenemos en el gobierno, pues ustedes han visto que se han ido tomando medidas tanto desde el punto de vista macroeconómico como fiscal, desde la política fiscal, a los fines de reducir entonces los impactos económicos de esta crisis y de esta pandemia del COVID-19. Hablando de la presión fiscal, el equipo económico del gobierno y todo eso, ¿cree que vamos bien con el nivel de endeudamiento? Sí, sí. Esa siempre es una pregunta que todos y sobre todo los que no somos economistas, pues nos inquieta muchísimo porque siempre escuchamos que bueno, nos estamos endeudando y estamos entonces endeudando nuestro futuro, sobre todo el tuyo y el de mis hijos y mis nietos que tienen más futuro que yo por razones de edad. Entonces, pero lo que hemos conversado y hemos discutido y analizado con el equipo económico es que la, primero, nuestros niveles de endeudamiento se encuentran dentro de los más bajos del mundo. Segundo, lo importante con el endeudamiento es la calidad del gasto. En qué se utiliza ese dinero que se recauda o que se puede obtener a través de crédito financiero, ya sea interno o externo. Y ahí entonces lo importante es dedicarlo, como lo hemos hecho nosotros, a gastos de capital, no a gastos corrientes. Me explico. No es lo mismo nosotros tomar prestado para dar de comer a la gente, para pagar salarios, para pagar sueldos, para compras de activos menores, que, como lo hemos hecho nosotros, tomar prestado para grandes obras de capital. Obras que contribuyen al desarrollo, al crecimiento económico y al desarrollo humano. Entonces, ahí lo que siempre tenemos que ver es, cuando hablamos de deuda pública, es porcentaje de deuda pública con relación al crecimiento del Producto Interno Bruto, al crecimiento económico interno de una nación y dónde se aplica ese dinero. Entonces, calidad de gasto. Y en la medida en que nosotros hemos ido creciendo, nuestro Producto Interno Bruto ha ido creciendo, pues en esa misma medida también va reduciéndose entonces el porcentaje de la deuda con relación a ese PIB. Entonces, lo importante es crecer, crecer, y si para crecer necesitamos fondos públicos, fondos externos o nacionales, porque no es suficiente con la recaudación y la presión tributaria que tenemos, pues entonces hay que hacerlo así. Así lo hacen todos los países y nuestro nivel de deuda es un nivel que está todavía bajo control. Yo creo que algo que preocupa en ese sentido a quienes no somos grandes entendidos en la materia económica, pero quisiéramos como entenderlo mejor, es que, bueno, crecemos y nos endeudamos. Somos, creo, el país o entre los países que más crecemos de la región, y sin embargo, eso no se traduce proporcionalmente en mayor desarrollo humano y desarrollo social. Es decir, parece que ese crecimiento y todo ese dinero, por decirlo llanamente, no se traduce en mayor desarrollo para la gente. ¿Qué pasa? Porque si nos vamos a endeudar y no vamos a ver ese resultado, la gente se pregunta, ¿valdrá la pena la deuda? Sí, esa yo creo que también es un mito que tenemos que seguir desconstruyendo. Este crecimiento económico, justamente que somos el país que ha crecido a un promedio más alto durante los últimos 10 años en toda América Latina, y que en algún momento inclusive fue el país que más creció de toda América Latina, con una competencia con Panamá, nuestros hermanos de Panamá. Nosotros realmente, ese crecimiento económico, ¿cómo lo hemos ido derramando a la población? ¿Qué es cómo se obtiene desarrollo humano? Ciertamente, crecimiento económico no es desarrollo económico. El crecimiento económico, crecer, generar, como lo hemos hecho, cinco repúblicas dominicanas nuevas. O sea, nosotros estamos hablando de que comenzamos en el 96 con 18 mil millones de pesos y que ahora tenemos casi un billón de pesos en el presupuesto nacional. Ahí hemos quintuplicado la República Dominicana, la capacidad de producción de bienes y servicios de la República Dominicana. Ahora bien, eso, ¿cómo lo derramamos? ¿Cómo lo distribuimos? Que ese quintil más alto de los ricos no sean siempre y cada vez más ricos y que los pobres sean entonces cada vez más y más pobres. Ahí es que interviene la política de protección social. Por eso la focalización. Y sí, sí hemos logrado desarrollo humano, porque uno de los indicadores de ese desarrollo humano es justamente la reducción de pobreza. Y si nosotros hablamos que venimos de reducir de un 33, 34% a un 21%, 21.9% o 22%, pues por supuesto que nosotros hemos sacado de la pobreza más de un millón 500 mil habitantes. Y eso es desarrollo humano. Son oportunidades, oportunidades que se le brindan también a través de ese 4% de la educación. Entonces, claro, en la medida en que creamos riquezas, distribuimos riqueza y la riqueza se distribuye de diferentes maneras. Por estos programas de protección social, pero generalmente por inversión social. O sea, para generar el desarrollo humano, tiene que hacerse a través de la inversión social. Que la inversión social no solamente es la protección social en sí, sino también entonces el 4% que dedicamos a educación, el servicio que hacemos desde la inversión a salud o el sector sanitario, las grandes construcciones, obras de infraestructura que son las que nos permiten movilizarnos más rápido, ahorrar combustible, el transporte. El transporte es importante también para las personas de escasos recursos, porque primero se transportan mejor, tienen mejor calidad de vida, tienen más tiempo para estar en sus casas o hacer otras labores, tener otras dinámicas, inclusive familiares que son tan importantes, y entonces llegan más rápido a su trabajo a un menor costo. Por lo tanto, para nosotros también la inversión en transporte resulta ser una inversión social. Y lo otro es en cuanto a la seguridad alimentaria. O sea, si nosotros podemos lograr, como lo hemos hecho, que la comida llegue a tiempo, que llegue en cantidad necesaria y que llegue en condiciones apropiadas, pues por supuesto que estamos logrando seguridad alimentaria. Y una población más alimentada, mejor alimentada, es una población más productiva. Y ahí entonces se genera ese círculo virtuoso de generación de riquezas y rompemos el círculo vicioso entonces de generación de pobreza. También la en vivienda. Las viviendas es un mecanismo de inversión social y de redistribución de ingresos para poder lograr entonces mayor capital humano y desarrollo humano. Y ustedes han visto también como nosotros desde el gobierno, pues se realizan los diferentes proyectos para viviendas. Todavía tenemos que seguir, y esta pandemia también ha evidenciado que hay que seguir construyendo viviendas sociales y viviendas a bajo costo, que son dos categorías diferentes, para entonces nosotros poder tener a toda la población en condiciones de poder asumir estos aislamientos sociales cuando sean presentados en el futuro. Ahora que menciona el tema de educación, quizás una de las críticas más dolorosas que se le hacen a los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana es que tras 20 años en el poder, los indicadores de educación en comparación con la región no terminan de mejorar sustancialmente y en algunos aspectos siguen en muy bajito posicionamiento. ¿Qué podría cambiar en ese sentido en un nuevo gobierno de su partido de resultar electa vicepresidenta? Con educación nosotros, si queremos lograr impactos, tenemos que seguir trabajando en la capacitación y en la profesionalización de los maestros. Los maestros son los, ya no solo los transmisores de conocimiento y de información, sino que también ahora se convierten en coaching. Son los acompañantes de esos estudiantes en el proceso de aprendizaje. Por lo tanto, nosotros tenemos que dotar de esas destrezas que son requeridas para este siglo XXI. Ahí tenemos que hablar de inteligencia social, trabajo en equipo, innovación, investigación, en fin, todos los métodos disruptivos e innovativos que tenemos que implementar en ellos, destrezas, destrezas a través de metodologías modernas para que ellos puedan entonces trabajar con los estudiantes. Y los estudiantes tienen que aprovechar este 4% para poder entonces también estar capacitados para las nuevas formas de empleo que se van a presentar o que ya están aquí, llegaron, a nosotros nos llegaron de repente con la pandemia, pero igual tenemos que seguir haciendo uso de las tecnologías para que los estudiantes puedan insertarse en este siglo XXI de las tecnologías de la información y el conocimiento y que sean no solamente usuarios de las tecnologías. Lo importante es que nuestros estudiantes se conviertan en productores de tecnologías y para eso tenemos que seguir trabajando con la currícula y seguir entonces haciendo las modificaciones y las reformas necesarias en el sector educativo. Vicepresidenta, quisiera conocer su visión en términos de prioridades de la economía, porque si hay una mujer que está cerca en este país de en algún momento ser presidenta de la República, sería usted, pero hasta ahora conocemos su visión en materia de política social. ¿Cuáles serían, de ser, por ejemplo, presidenta de la República, las prioridades económicas de Margarita Sedeño? Productividad, innovación y apoyo a las MIPIMES. Entonces, ¿cómo lo hacemos? A través de políticas públicas que mejoren la productividad de todo el tejido productivo. La inserción de las MIPIMES es importante porque a través de las MIPIMES nosotros entonces podemos llegar, digamos, a un 57% de ese tejido productivo que tenemos que acelerar y que dinamizar. Y además, con eso estamos logrando inclusión social. ¿Cómo lo logramos? También a través de facilidades, de políticas crediticias para las MIPIMES, pero que sean también créditos de calidad, créditos más supervisados, créditos que estén más enfocados a través de un acompañamiento también que se haga, que hemos iniciado con el viceministerio de MIPIMES en industria y comercio, Ignacio Méndez. Fíjate que lo iniciamos en el 2013 y estamos ya en ese camino, en esa ruta de crear esa disrupción con las MIPIMES para que las podamos también externalizar. O sea, que las MIPIMES, que podamos fortalecer dentro de ese apoyo a las MIPIMES y al sector productivo y el fortalecimiento del tejido productivo, que podamos entonces también hacer que nuestras MIPIMES puedan ser exportadoras. Fortalecer el sector exportador es importante para nosotros como país, porque necesitamos también la generación de divisas para mantener la balanza de pagos estable, ¿verdad? Que no haya un mayor gasto corriente que de capital. Así es que nosotros entonces estaríamos hablando de innovación. La innovación es la forma en que nos hace crecer, en que nos hace tener nuevos productos y que nos hace efectivamente participar con éxito en esta economía tan disruptiva y dinámica que estamos viviendo en estos tiempos. En ese mismo sentido de su visión como estadista, ¿qué piensa de cuáles deberían de ser las prioridades en las relaciones bilaterales con Haití? Con Haití nosotros tenemos una relación bueno de cooperación y de apoyo y a veces también pues algunos desentendimientos. Pero con Haití nosotros tenemos una, digamos, vinculación especial porque sabemos de su condición de pobreza y sabemos de esa pobreza estructural que, bueno, los organismos internacionales ya han reconocido. Y para nosotros, pues, desde la cooperación y desde la cooperación técnica tratar de darle todo el apoyo que sea necesario para que ellos puedan enrumbar su país por caminos y senderos de bienestar y de prosperidad. ¿Y en materia migratoria, el tema de la frontera, por ejemplo? La frontera ahora mismo estamos aplicando políticas de seguridad, bueno, desde hace ya un tiempo utilizando también las tecnologías. Hemos hecho una inversión para la protección y seguridad de la frontera y ahí estamos controlando también el ingreso de la inmigración ilegal a través de drones y otros mecanismos también que utilizan no solamente Fuerzas Armadas sino también la Dirección General de Migración. Y en cuanto a migración yo lo que apelo siempre es a la legalidad en todo. O sea, tenemos que trabajar haciendo cumplir la Ley General de Migración de manera que todos los inmigrantes sea del país que sea que estén en República Dominicana pues cuenten con su debido permiso de residencia ya sea provisional y eventualmente definitiva para que podamos estar todos bien identificados como sucede en todos los países civilizados donde hay respeto del marco jurídico. ¿Qué medidas o reformas estima que son especialmente urgentes desde el Estado Dominicano para garantizar una mayor calidad en la independencia de la justicia? Nosotros de hecho estamos proponiendo el nombramiento de un procurador general independiente que ya tenemos que ver cómo se hace porque efectivamente tiene que haber una modificación a la Constitución y en estos momentos bueno o acabando de llegar nosotros como gobierno no creo que vaya a ser posible hacer esa modificación pero sí es una inquietud que tenemos y un deseo digamos que ya ha sido plasmado también en el programa de gobierno. Por otro lado el fortalecimiento de la justicia como tal nosotros por ejemplo tenemos que seguir capacitando desde la Escuela de la Judicatura y ya eso le corresponde al Poder Judicial seguir capacitando los magistrados y hacer también que haya una digamos un examen periódico de sus una calificación periódica de sus cualidades de sus de sus actuaciones a los fines de que todos sepamos que estamos siendo vigilados estamos siendo supervisados yo diría que fortalecer la supervisión para los para los magistrados desde el Poder Judicial ahí está ahora pues el magistrado presidente Luis Henry Molina es un muchacho joven que estuvo justamente en la Escuela de la Magistratura y que creo que debe de implementar cambios y transformaciones importantes a los fines de poder garantizar una justicia oportuna eficiente y a tiempo porque bueno yo he sido víctima también de esa justicia o sea todavía ocho años después es cuando me acaban de dar la respuesta de una acción que yo interpuse entonces necesitamos esa seguridad jurídica para poder atraer también la inversión extranjera que necesitamos para echar adelante este país luego de esta pandemia del COVID-19 En esos esfuerzos que menciona o en ese brainstorming que menciona que se hace desde la propuesta electoral de su partido para identificar vías para independizar el Ministerio Público del Poder Ejecutivo ¿han podido identificar alguna forma sin modificar la constitución de hacer algo pasajero que permita esa distancia entre el Ejecutivo y el Ministerio Público? Sí, bueno el logro de la independencia del Ministerio Público y nosotros como Poder Ejecutivo realmente también en principio se puede lograr digamos que sometiendo o solicitando una terna a la sociedad civil para que el Presidente de la República entonces considere de esa terna personalidades muy depuradas personalidades muy versadas también en la materia y con una solidez moral y ética intachable públicamente yo creo que podríamos comenzar por ahí luego también tenemos estamos pendientes todavía de seguir explorando el tema de hacer el nombramiento desde el Consejo Nacional de la Magistratura de que ese nombramiento pueda surgir de manera abierta independiente pública y que entonces ahí está la participación de los diferentes poderes del Estado los tres poderes están representados y está representada también la oposición o sea personas que no son del gobierno de manera tal que nuestro mayor deseo y nuestra digamos mayor interés es que podamos contar con un Ministerio Público independiente de forma tal que efectivamente sigamos fortaleciendo el sistema de justicia en República Dominicana y brindando garantías a toda la población y sobre todo brindando credibilidad y confianza a todos los actores del sistema y del Estado ¿a su juicio es independiente la justicia? Sí porque el poder judicial es independiente o sea el poder judicial es un poder distinto al nuestro ¿pero en ley o en práctica? En ley y en práctica yo creo que los jueces actúan de manera independiente y que tenemos jueces honestos o sea para que el ministerio para que el sistema el poder judicial no sea independiente tendríamos que estar hablando ya de palabras mayores o sea de que hay jueces entonces que se venden y eso yo jamás me atrevería a decirlo yo creo que nosotros tenemos una judicatura de gente honesta de gente con ética con valores con mucho conocimiento y que bueno independientemente de que en algún momento se puedan equivocar como todo ser humano pero eso no quiere decir que no sea una justicia decente ¿cuál es su posición sobre las tres causales de interrupción voluntaria del embarazo? Yo soy pro vida yo soy católica yo creo en el matrimonio yo creo en la familia y creo en la en que no creo en el aborto no creo en el aborto porque además creo que se le hace un daño terrible a la sociedad y a la mujer misma o sea la mujer se prepara para tener esta vida su cuerpo se prepara hormonalmente para tener en su cuerpo esta vida internamente y hacerla crecer hasta que tenemos un ser humano bellísimo maravilloso precioso gordote y sano y de repente entonces cuando el aborto interrumpe eso esos niveles hormonales entran en en una en una revolución interna que afecta al cuerpo humano afecta a la mujer física y emocionalmente ahora bien habiendo dicho eso hay que reconocer y lo hemos conversado con la iglesia con mi iglesia católica hay que reconocer que hay motivos para para abortar que en este caso estamos hablando de esas tres causales que que tienen méritos efectivamente de ser tomadas en cuenta y de entrar en una discusión en un debate donde nosotros podamos que dice la iglesia es que lo que no quiero es que se relaje el tema y se entonces esas tres causales se puedan utilizar para que haya un festín abortivo yo no estoy de acuerdo efectivamente con el aborto pero si que bajo técnicas jurídicas bajo identificación de de salud normativa sanitaria exigente pues podamos y con sanciones para los médicos que la violen y para la mujer que también se preste al aborto pues yo creo que efectivamente podemos llegar a poderle dar ese ese digamos ese respiro a la vida porque al final también se está poniendo en riesgo la vida de la mujer ¿Cree que la política pública que se ha ejecutado hasta ahora continuando con el tema de los derechos de la mujer para prevenir y sancionar la violencia machista la violencia de género la violencia doméstica y la violencia intrafamiliar ha sido suficientemente efectiva no claro que no ha sido suficientemente efectiva porque ahí vemos todavía los 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 feminicidios que siguen ocurriendo esta pandemia que nos ha presentado una crisis económica sanitaria social humana bueno crisis inclusive política sin embargo nos ha dejado dos cosas buenas bueno tres ha reducido los accidentes de tránsito ha reducido o prácticamente ha anulado los feminicidios a pesar de las supuestas discusiones que se dan en las casas y demás y que en algunos países se ha incrementado la tasa de divorcio y algo que para mí es vital ha reducido el tema del narcotráfico porque no hay droga ahora que puede entrar o salir aunque el otro día hubo el el crimen de que se de que saliera no sé por dónde entró pero fíjense ustedes como justamente esta mañana también en capotillo la dirección nacional de droga está ya tomando cartas en el asunto con relación a algunos carteles locales comunitarios que existen y que se redujo la contaminación cuatro también entonces lo más importante de todo es que ya vemos la luz del día muy linda los pajaritos volar cada noche las abejas suben a mi casa como si nada yo tengo allá un cementerio de abejas porque claro suben a un piso alto y ya llegan un poquito mareadas entonces ellas se tiran al piso yo espero que mueran para que porque bueno no las matamos ni nada y yo tengo allá todo le he dedicado toda una bandeja a mis abejitas ya tengo como 20 entonces sí esa reducción de la contaminación también ha sido importante yo creo que el medio ambiente habló se expresó y que efectivamente el cambio climático hizo sus ajustes para que para que la población pudiese pues seguir disfrutando de la naturaleza y de y de y de una vida más saludable entonces no es suficientemente efectiva ¿por qué? y ¿qué podemos hacer para cambiar esa realidad? efectivamente entonces bueno cuando digo no es suficientemente efectiva es porque aún estamos viendo casos de feminicidios ¿qué estamos haciendo? ¿y qué tenemos que seguir haciendo? ¿y qué seguiremos haciendo? en un próximo gobierno yo creo que efectivamente hay una voluntad inequívoca y férrea de poder luchar contra el feminicidio hemos dado grandes pasos de avances tenemos políticas públicas que tienden hacia la reducción de esa violencia contra la mujer desde el ministerio de la mujer se ha hecho una labor extraordinaria procuraduría general de la república también tiene su parte y nosotros de nuestro lado pues a través del programa de progresando con solidaridad trabajamos en la capacitación y en la creación de nuevas habilidades para el manejo de conflictos para el manejo de conflictos intrafamiliares entre parejas estamos trabajando también con un programa muy lindo de nueva masculinidad enseñándole a los hombres a que el machismo no resulta ni nos deja nada bueno y que tenemos que proteger a nuestras familias que tienen que proteger sus parejas y además de eso estamos también trabajando con las víctimas de feminicidios porque cuando salían estas mujeres muertas y los hombres también que ya también se matan después que matan a la mujer cobardemente o van a la cárcel yo decía y los niños quien me está atendiendo los niños quien está tomando en cuenta lo que pasa con esos niños las víctimas mayores son los niños esos niños hijos fruto de ese matrimonio que ha perecido pues son son doblemente víctimas primero porque la familia del padre y la familia de la madre se convierten en enemigos porque también el vecindario toma partidos entre uno u otra familia y los niños entonces se ven divididos sus corazones totalmente divididos entre esas dos familias pero además la pérdida la tristeza la depresión que le ha generado esta fatalidad de sus ascendientes entonces con ellos con los niños víctimas de feminicidio tenemos un programa especial de atención protección y apoyo a toda la familia porque lo ideal es siempre dar ese apoyo en el marco de la familia como tal en el seno familiar luego entonces también tenemos otras políticas para evitar la violencia contra la mujer que ya hemos ido coordinando fíjate que habían algunas bueno tú eres abogada y habían algunas incongruencias que cuando yo llegué en el 2014 me iban explicando porque he hecho muchos encuentros con las mujeres y también con los hombres para escuchar su parecer y entender donde radican esas causas casi estructurales de la violencia y bueno una de las de las simplezas que encontré de procedimiento era que la mujer le llevaba la notificación al hombre de la citación en el tribunal y a mí aquello fue como inaudito yo decía no pero es que no puede ser o sea yo me sentí en la época de la caverna yo decía pero que esto es imposible de verdad yo vi como altroglodita con el barrote con el garrote yo decía pero que no puede ser entonces inmediatamente me reuní con el jefe de la policía anterior hace ya dos jefes de la policía y entonces dijimos eso es imposible o sea aquí y si se necesita tener mensajeros nosotros lo ponemos a disposición porque jamás en la vida la mujer puede ir a hacer eso entonces así hay algunas medidas fíjate de simple policía digamos de simples tecnicismos que tomándose en cuenta y tomándose a tiempo pues pueden cambiar el curso final de la violencia hablando de temas de la mujer le tengo que confesar que una de las cosas que yo más respeto de la forma en la que usted se conduce en la política es que independientemente de los temas partidarios o de las diferencias por lo menos en términos de comunicación ha mostrado un respaldo en algunas ocasiones a por ejemplo una diputada de la oposición que es Farid de Raful habló cuando se decidieron quienes iban a ser las candidatas a vicepresidenta acerca de la sororidad yo creo que eso es importante y puntualmente a pesar de la espinosa situación en la que me imagino se encontraba usted habló cuando lo denvían Germán y su tweet exacto decía no es justo que cada vez que una mujer está cerca del triunfo la luz y el brillo que le han acompañado se conviertan de repente y de improviso en tinieblas de falsedades pero tras eso ella fue removida de la Suprema Corte de Justicia sí lamentablemente era mujer muy seria con mucha con mucha moral con una trayectoria moral impalacable impecable Miriam fue mi profesora de Derecho Penal General 1 y donde quiera que yo veía que ella tenía una sesión en la materia que me tocara yo la elegí a ella igual que César Pina Toribio también fue mi profesora en Derecho General 2 después Procesal Penal 1 y 2 en fin que y conozco de la bondad de la humildad de la sencillez de Miriam y creo que fue un capítulo irrepetible tanto en la elección selección como como en en todo lo que tenga que ver con con Consejo de Magistratura y Poder Judicial luego sí Carolina yo yo siempre he trabajado sin bandería política ni género ni clase ni sexo o sea yo trabajo con dominicanos con dominicanos y con dominicanas que estén en condiciones de de vulnerabilidad en condiciones de pobreza o que estén también carentes de de oportunidades para progresar para para poder crear sus propios espacios de de prosperidad entonces yo 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 soy muy muy abierta no tengo ningún tipo de de sectarismo político yo trabajo con todo el mundo me gusta trabajar con gente inteligente me gusta trabajar con gente dispuesta que tiene norte que tiene visión de dónde quiere llegar y aún los que no lo tienen todavía por razones y circunstancias sociales y culturales pues ahí también llegamos con progresando con solidaridad para acompañarles en ese programa socioeducativo que genera habilidades destrezas y capacidades para la vida y el trabajo para la generación de ingresos y para la creación de capital humano cuando usted habla de trabajar abiertamente sin importar género sexo condición social o política me hago la pregunta de si eso es lo que usted ha recibido de si la política dominicana le ha hecho la contra en términos de machismo a quizás la mujer con más poder en el gobierno yo no he sentido tanto el machismo pero si lo he sentido no puedo decir que no tengo que ser sincera como siempre yo soy muy abierta y transparente y muy sincera y yo creo que bueno también es una oportunidad para uno seguir creciendo fortaleciéndose fortaleciendo el carácter definitivamente mi carácter y mi personalidad no es la misma que cuando yo comencé en el 2003 2004 o ya cuando entré en el 2002 en política entonces bueno hay que asumirlo como oportunidades los golpes los desafíos los retos que te presente la vida o que te pongan los varones hay que asumirlos como una oportunidad para uno responsablemente seguir creciendo seguirse desarrollando y entender crear también inteligencia social a mi eso me ha servido mucho además de la inteligencia emocional que habló Daniel Goldman hace ya más de una década ahora también está muy de moda la inteligencia social y entonces esta política y este vivir y que hacer político y este trajinar dentro de estos hombres que también ya tienen muchos años en política en todos los partidos pues esta muchachita lo que ha hecho es desarrollar inteligencia social que se ha convertido también en inteligencia política probablemente pero al final y va por la vicepresidencia porque es la forma que tengo de seguir contribuyendo con el ser humano con el crecimiento de la población en mejores condiciones de mejorar la calidad de vida de los dominicanos y las dominicanas de hacer la república dominicana una república dominicana moderna innovadora incluyente una república dominicana próspera que crece que se coloca yo sueño con la república dominicana que sea el modelo de toda la región de América Latina y el Caribe entonces bueno desde aquí y desde donde Dios me ponga pues es que tengo esa oportunidad de poder trabajar contribuir cooperar para que sea una realidad y en esa misma medida soy muy feliz porque me hace muy feliz el trabajo que realizo le decía que iba por la vicepresidencia porque usted decía esta muchachita y yo digo bueno esa muchachita pero va por la vicepresidencia cuando mencionaba los años 2003-2012 hice casi inconscientemente la comparación con Gonzalo Castillo Gonzalo Castillo tiene objetivamente hablando menos experiencia política y de estado que Margarita Cedeño ¿por qué no fue Margarita Cedeño la candidata de hecho la precandidata en la primaria? Bueno yo creo que eso quedó muy claro de manera implícita muy claro implícito explicado no era la oportunidad parece ser y definitivamente yo espero que en algún momento el Señor me permita hacer su obra y hacer lo que lo que me corresponde lo que tenga que hacer y yo en algún momento también Carolina me explicaré un poco más esa parte de mi vida ahora no quiero entrar en esos detalles porque ya de lo que se trata es de mirar al futuro de mirar hacia lo que vamos a hacer como vicepresidenta acompañando a Gonzalo Castillo como próximo presidente de la república a partir del 16 de agosto del 2020 porque una cosa sí tiene que quedar clara y es que aquí tiene que haber elecciones el partido de la liberación dominicana y sus aliados estamos apoyando de manera contundente y tajante el que se realicen elecciones el 5 de julio tal como ha sido pautado ya y establecido por la junta central electoral porque el presidente Danilo Medina dijo que él baja las escaleras del palacio el 16 de agosto a las 9 de la mañana bueno lo dijo él y lo dice la constitución en cuanto a las elecciones ahora que usted lo menciona usted ha dicho que la fuerza del pueblo se aliaría por decirlo de alguna manera al PLD en caso de necesitar una segunda vuelta de que ningún partido obtenga el 50 más 1 pero las declaraciones más recientes del partido de la fuerza del pueblo dejan entrever todavía quizás una relación poco fluida con el partido de la liberación dominicana tiene informaciones concretas de negociaciones entre la fuerza del pueblo y el PLD de cara a una posible segunda vuelta lo primero es que nosotros estamos trabajando para ganar en una primera vuelta en una primera vuelta porque nosotros realmente tenemos que seguir enfrentando esta crisis que ha generado la pandemia del COVID-19 y realizar estas elecciones implica también un gran desafío porque tenemos que hacerlo cuidando de la salud de todos los dominicanos y dando las garantías y las seguridades de que vamos a seguir bien o que vamos a tener el menor impacto posible en el sector sanitario de manera tal que para nosotros es importante Dios permita que podamos tener una sola primera vuelta y en esa primera vuelta pues por supuesto que sea Gonzalo Castillo el próximo presidente de la república y yo poder seguirlo acompañando como su vicepresidenta para seguir siendo entonces los gobernantes de la solidaridad donde nosotros vamos a proteger a todo el pueblo dominicano vamos a proteger el tejido económico y productivo para que sigamos creciendo y para que entonces podamos distribuir esa riqueza entre aquellos que más lo necesitan y entonces con relación a las negociaciones no tengo ninguna información concreta pero sí que conozco el corazón de la gente que se fue del partido de la liberación dominicana sé que hay desavenencias y desacuerdos probablemente muy marcados entre algunos dirigentes de muy alto nivel pero el corazón de la Uyama solo lo conoce el cuchillo y a la hora de tomar la decisión de quién va a quedarse en el poder si tu partido de la liberación dominicana o si el partido que siempre te ha opuesto y no solo que siempre te ha opuesto sino que sabes que no va a llevar la república dominicana por buen rumbo por buen camino que no nos va a brindar seguridad tranquilidad prosperidad ni bienestar pues yo estoy prácticamente casi segura de que ese voto de la fuerza del pueblo va a ser por el partido de la liberación dominicana porque es el partido que garantiza que la república dominicana siga enrumbándose por estos destinos de progreso y de felicidad para todos los dominicanos y las dominicanas porque es el partido que ha trabajado y que ha sido más exitoso en la reducción de la pobreza en la generación de riqueza porque es el partido que ha sabido gobernar en las crisis que se nos han presentado porque estamos viviendo una época muy difícil de crisis global una crisis inédita una crisis que ha generado un shock de la oferta un shock de la demanda que ha generado también un shock en cuanto a los ingresos de nuestras divisas en fin y para eso no se puede venir a inventar no se cambia de capitán en medio del barco en medio de una tormenta y eso es lo que estamos viviendo con esta pandemia y si no y si gana la oposición el 17 de agosto ¿qué hace Margarita Cedeño? Felicito a la oposición por haber ganado bueno tengo varias ofertas vamos a ver esa no es realmente una opción que la verdad que no la he pensado Carolina pero bueno yo espero también que tú me permitas de vez en cuando venir al programa ayudarte a hacer el programa o sea todavía no he pensado en esa posibilidad porque la veo muy remota pero siempre habrá algo que hacer siempre habrá algo que hacer y recuérdense que yo una vez dije que si me tocaba vender chinas yo iba a hacer la que más china vendiera y el y el el triciclo mío iba a estar bien bonito porque lo iba a adornar bien lindo así es que desde donde quiera que esté yo lo único que sé hacer es trabajar trabajar y trabajar para aportar para ayudar y para colaborar hablaba de no cambiar de no cambiar de capitán de barco tener uno que tiene mucha experiencia pero tras 20 años en el poder y de hecho teniendo poder o ascendencia sobre en alguna medida sobre los tres poderes del estado incluyendo el congreso y el ejecutivo sobre todo hablando como demócratas no cree que el PLD ha acumulado ya demasiado poder lo que pasa es que la democracia es justamente el el poder del pueblo y si el pueblo quiere que un partido esté en el poder gobernándole dirigiendo sus destinos por cuatro periodos cinco periodos seis siete periodos es la voluntad del pueblo yo entiendo a veces porque uno mismo siente realmente que tiene muchos años trabajando de manera continua pero esa es la voluntad del pueblo y en democracia lo que hay que respetar es lo que el pueblo quiera hablando de democracia ¿tiene serios problemas la democracia interna del PLD? a su juicio no nosotros como partido estamos realmente muy bien balanceados fíjate que a raíz de la salida del grupo del presidente Fernández nosotros hicimos unas reuniones de trabajo súper productivas donde nosotros relanzamos el partido redefinimos el partido y digo nosotros porque es la primera vez que yo participo tan 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 de lleno involucrada en esas labores partidarias organizativas e inclusive tengo a mi cargo que me que me otorgaron una secretaría la secretaría de desarrollo humano entonces estoy muy contenta también con ese nuevo rol que puedo tener en la en el partido de liberación dominicana oportunidad que nunca tuve antes y además porque yo creo que hemos consolidado nuestra visión nuestras ideologías nuestros valores nos reunimos de manera constante justamente el lunes que viene tenemos reunión del CP en fin o sea hay una mejor estructura organizativa y mejores lineamientos y políticas para dar seguimiento para ese fortalecimiento democrático político y no solamente electoral sino de incidencia política institucional como el gran partido mayoritario y no solamente de poder sino el gran partido mayoritario que es el partido de la liberación dominicana bajo esas enseñanzas ideologías y valores que nos dejó nuestro líder que nos legó el profesor Juan Bosch ¿Por qué se dan ahora oportunidades para usted y para su equipo que no se daban antes? Bueno porque yo creo que también el machismo ve las parejas como una sola persona y entonces ahí el presidente del partido era mi esposo y ya tal vez entendía que también había ya suficiente cuota de poder con que él fuese el presidente del partido entonces ahí mi papel siempre estuvo un poco más más rezagado En octubre el presidente Medina dijo y cito anoche escuché decir que la vicepresidenta me llevaba 30 puntos y que la retiraron yo no sé si me llevaba 30 puntos porque nunca se midió lo que sí sé es que ese comité político que está ahí le dijo no aceptamos esa candidatura el candidato que vamos a apoyar es el compañero Danilo Medina ¿Cuál es la verdad sobre eso? ¿Le llevaba usted 30 puntos? ¿El CP se opuso a su candidatura? El CP prefirió a Danilo Medina en ese momento en el 2012 y yo te voy a decir que en realidad en mí se hizo verdad la frase de Don Juan Bosch un político exitoso no debe aspirar a un cargo o a que lo aspiren sino esperar a que el pueblo los aspire para una posición entonces en mi caso bueno yo era primera dama y el pueblo entendía que tenía condiciones para ser presidenta ocupar la primera magistratura y comenzó esa promoción espontánea sin yo advertirlo sin darme cuenta y de repente me vi como muy 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 en la carrera de adentro en el carril de dentro en la carrera política hacia la primera magistratura el cp por supuesto dueño de la pista prefirió a Danilo Medina y yo lo entendía porque Danilo es un dirigente de larguísima data Danilo tenía todas las estructuras del partido lo conocían a él yo no había hecho vida política partidaria realmente y Danilo además era mi amigo mi amigo desde el 92 cuando comenzamos a trabajar la campaña vicepresidencial de Leonel en el 94 y luego en el 96 trabajamos juntos el pacto por la democracia que se firmó con Balaguer y Peña Gómez o todas las fuerzas vivas políticas de la nación en fin entonces había también una empatía lo que a mí me molestó fue la forma en que lo hizo el comité político porque lo hizo a través de mi marido como si mi marido fuera mi dueño y yo no tengo dueños mi único dueño es papá Dios allá arriba entonces lo que me molestó fue esa forma que utilizaron para pedirme porque eso sí que también lo hicieron con mucho respeto fue el canal la vía claro que no le hablaron a usted a mí podían ir donde mí además nos conocemos entonces eso yo creo que fue una acción muy machista podían ir donde mí perfectamente nos conocemos nos queremos yo los respeto los valoro los aprecio entonces de ir donde mí y yo les hubiera dado mi parecer pero claro que sí como no por supuesto ahí también entonces entró mi defensa hacia la mujer los derechos de la mujer la mujer que que tiene que buscar su espacio su independencia sin hacer daño a nadie pero para yo querer a otro tengo que quererme a mí primero entonces yo creo que esa sororidad que ha surgido ya ese término gracias a Dios y a mentes humanas muy claras pues es muy importante que entre nosotras las mujeres nos apoyemos y entendamos que seguimos abriendo espacio que seguimos abriendo camino para otras mujeres que están al lado nuestro o que vienen detrás de nosotros una vez usted mencionó que en su partido hay generales sin tropa donde hay en el comité político sí esa fue una discusióncita que se dio con una persona que es así de polémica todavía hay generales sin tropa yo creo que ya estamos más organizados yo creo que ya estamos más organizados y también más humildes sí mire la historia de los partidos en el país usted la conoce mejor que yo deja entrever en reiteradas ocasiones que cuando un partido se separa suele perder en las contiendas siguientes pasó con el PRD una vez se dividió y creó el PLD pasó con el PRD una vez se dividió y formó el PRM podría pasar eso con el PLD ahora que se dividió lo que siempre ha sucedido es que el que se va no gana pasó con Augusto Loraidon y el doctor Balaguer pasó con Jacobo y en fin realmente la obra de gobierno es la que habla y como en cada casa en cada hogar en cada familia en el corazón de cada dominicano se ha enraizado y se ha instalado la excelente obra de gobierno que ha hecho el Partido de la Liberación Dominicana ¿de qué maneras hablando de sororidad impacta a las mujeres específicamente las medidas económicas y sanitarias que se han llevado a cabo desde el gobierno a raíz de la pandemia? muy buena pregunta porque efectivamente Carolina nosotros siempre hemos procurado yo insisto creo en la familia creo en la pareja creo en el hombre al lado lo que yo no creo es la mujer detrás del hombre ni el hombre detrás de la mujer yo creo que juntos como pareja podemos empujar y uno lo nota en los carros si usted empuja el carro y detrás yo empuja al que está empujando el carro el carro no va a avanzar igual si los dos empujamos el carro y ponemos la mano en el bonete o en el baúl pues ese carro arranca todo lo que da entonces yo creo en eso ahora habiendo hablado de esto explicado resulta que las mujeres estamos en desventaja porque todavía no ocupamos los mismos espacios ni tenemos las mismas condiciones de igualdad que los hombres y eso se verifica inclusive hasta en la escala salarial que es algo también por lo que yo estoy luchando y en el próximo gobierno Dios mediante con el apoyo de los empresarios tengo que lograr la igualdad salarial por igual género igual trabajo a pesar de que estamos mejor preparadas y más preparadas según las cifras así es así es entonces dentro de esa lucha por la igualdad yo he trabajado mucho también junto a mi equipo en la vicepresidencia un plan de equidad de género creando entonces un piso de género para la protección social y todos mis programas todos mis programas tienen una diferenciación de género es decir en qué vamos a impactar a las mujeres y en qué no en qué proporción vamos a impactar a las mujeres y por supuesto cuando se llegó entonces el momento de tomar medidas frente a esta pandemia pues ahí también estuvimos evidenciando que tenía que haber una diferenciación dentro de esas medidas para impactar a las mujeres entonces ¿qué vimos? bueno dentro del porcentaje de los hogares que les corresponde el quédate en casa ¿cuáles están? que hubiese una equidad en la jefatura de hogar de hombres y mujeres las personas que van a recibir los alimentos por igual una equidad o a lo mejor más de parte de las mujeres porque somos mejores administradoras porque pensamos más en el hogar porque pensamos más en nuestros hijos porque sabemos distribuir entonces ahí hemos tenido ese enfoque de género en la distribución de las ayudas sociales y en la inversión social que se ha hecho a través de la protección social por igual ¿cuántas mujeres son las que están en condiciones de deuda por préstamos que han adquirido en bancas solidarias o en bancas de financiamiento a mis pymes entonces vamos a trabajar para apoyar a esas mujeres en fin yo siempre estoy pensando en mis mujeres soy me encantan los hombres me gustan los varones tengo mis hijos tengo bueno un varón hijo y tengo sobrinos hijos que los amo o sea sé convivir muy bien con los hombres pero y mi adoración era mi padre pero defiendo a mis mujeres defiendo a mis mujeres porque en ellas la inversión social se multiplica y se distribuye de hecho ya hay estudios de firmas consultoras de desarrollo económico donde se haya evidenciado que si esa fuerza laboral de la mujer ingresa al mercado laboral o al mercado productivo incrementaría en un 7% el crecimiento de las economías o sea que ahora más que nunca es que tenemos que seguir trabajando con ese fortalecimiento de capacidades de las mujeres insertar las mujeres al mercado productivo ya sea a través de emprendimientos o ya sea a través de creación y generación de empleos para que podamos entonces darle un boost a lo que sería ese crecimiento económico que necesitamos de de urgencia poder poder lograr y reactivar la economía al final de este ciclo económico como líder política concuerda con la actuación del gobierno en materia de corrupción si nosotros realmente siempre se puede hacer más siempre se puede mejorar todo todo es mejorable todo es perfectible pero lo perfecto es lo enemigo de lo bueno y y en estos en estos casos desde el gobierno siempre tenemos que hablar de lo óptimo óptimo es lo mejor que pudiste hacer con lo que tenías en la mano con las con los recursos de los cuales disponías y no solamente me refiero a recursos económicos entonces ¿qué sucede? cada vez que ha habido algún caso de corrupción que se presenta generalmente en los medios de comunicación pues inmediatamente el gobierno toma cartas en el asunto suspende al funcionario lo somete a la policía a la justicia el ministerio público entonces ya se encarga de toda la parte de persecutoria y ahí nosotros lo entregamos Carolina o sea nosotros lo entregamos al poder judicial el poder judicial es quien le corresponde entonces condenar y evaluar si hay indicios suficientes como para poder comprobar la culpabilidad o no de esa persona que ha sido ya digamos condenada públicamente a través de los medios de comunicación entonces si es importante que no judicialicemos la política como también estoy totalmente renuente a que politicemos la justicia ¿cree que estamos en un caso de judicialización de la política o politización de la justicia con el caso de Odebrecht? ahí con Odebrecht se han llevado a cabo todas las investigaciones inclusive a nivel internacional es un caso que todavía sigue pendiente y es un caso donde están siendo sometidos en base a todas las pruebas que han sido recaudadas han sido sometidos pues los los posibles implicados en el caso y bueno esperemos que den ya también su o sea que avancen esos procesos pero como te digo en el proceso simple que yo tuve de una falsedad en escritura comprobada que iba más allá de lo que era la difamación en juria y que él lo el mi acusado lo manifestó lo 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 testimonio en en pleno juzgado y ese caso a mí me tomó ocho años para definirlo la complejidad de Odebrecht yo espero que no le tome veintiocho años para concluirlo hablando de esos temas sobre la denuncia que hizo el periodista Marino Zapete sobre irregularidades en la gestión de Gonzalo Castillo en el Ministerio de Obras Públicas ¿en qué medida entiende que afecta la idoneidad de Gonzalo Castillo como candidato y cuál entiende será el devenir de una de esa denuncia que además también ha sido reseñada por ejemplo en el informe de los Estados Unidos sobre derechos humanos Marino es mi amigo yo me acuerdo cuando Marino tuvo problemas en el gobierno del 2000-2004 y ahí yo lo conocí lo llamé para solidarizarme con él y para decirle que cualquier cosa que pudiese hacer y demás así es que y bueno y creo que es un hombre serio pero por igual tengo que decirte que cuando hubo esas denuncias yo mandé a convocar una reunión con Gonzalo y de hecho se hizo una reunión del CP para que Gonzalo explicara detalladamente cuál era la realidad y yo tengo que decir la verdad o sea yo le creí a Gonzalo yo creí lo que Gonzalo explicó al contrario Gonzalo lo que ha dicho es y creo que lo ha dicho ya también públicamente bueno José Ramón Peralta también fue al otro día a un programa de gobierno y lo explicó muy claramente y muy llanamente lo que se ha hecho es justamente diversificar a los suplidores desconcentrar crear más oportunidades para otros suplidores y estamos hablando de que 70 personas compañías pueden suplir un asfalto que antes lo suplía solamente una o dos personas entonces también tenemos que ver si esas personas o esas dos compañías que han sido afectadas no están defendiendo sus intereses pero bueno es un caso que esté en la justicia yo no le he seguido dando continuidad no sé finalmente cómo está pero sí que para mi tranquilidad porque yo no sé nada que no tenga que ver con honestidad con transparencia o sea yo no sé hacer nada mal hecho de verdad mi cabeza mi cerebro no está estructurado ni amueblado para la deshonestidad entonces como era un caso que bueno estaba tan cerca porque estoy acompañando en la boleta a Gonzalo quise tener una explicación muy clara y muy diáfana y así él la dio y para lograr esa diversificación de suplidores que usted menciona se habló de en esas explicaciones de que los medios eran o podían resultar irregulares es decir que los procesos necesarios para diversificarlo estaban al margen de las normativas no lo que él nos explicó no estaba nada al margen de las normativas nosotros tenemos unas leyes eso es importante que lo sigamos también nosotros mismos como gobierno explicando o sea nuestras leyes de compras y contrataciones licitación pública contraloría tesorería toda esa parte administrativa y financiera del estado está muy regulada y te lo digo porque nosotros hemos tenido hasta inconvenientes en poner en ejecución algunos proyectos por el retraso que nos plantea el cumplimiento de todas estas términos legales de todas estas disposiciones legales y administrativas pasando al tema de la delincuencia que es uno de los principales de las principales preocupaciones de los dominicanos y las dominicanas según las encuestas ¿cuáles son las propuestas concretas para un próximo gobierno para hacer frente al tema de seguridad ciudadana? Nosotros tenemos en nuestro plan de gobierno hemos presentado seis ejes de trabajo para el próximo cuatrenio 2020-2024 como presidente Gonzalo Castillo nosotros hemos trabajado en un primer eje de productividad para la generación de ingresos y reactivación económica un segundo eje de gobernabilidad gobernabilidad que incluye toda la parte de fortalecimiento institucional transparencia y lucha contra la corrupción calidad de vida donde nosotros ahí pues tenemos una incidencia muy directa en cuanto a la creación de justicia social las oportunidades para la inclusión social y desarrollo humano un cuarto eje es el que tiene que ver con mujer juventud un quinto eje y el sexto eje ahora lo lo pierdo pero bueno entonces entrando a este eje de juventud ahí justamente tenemos en el programa de gobierno unas políticas establecidas para poder incentivar todo lo que tiene que ver con el primer empleo el emprendimiento juvenil Gonzalo tiene unos proyectos muy apropiados y creo que van a ser muy eficientes para la generación de ingresos en ese sector más joven y por supuesto que en la medida en que nosotros insertemos de una manera eficaz a esa población a la generación de ingresos de manera honesta e institucional pues en esa medida también nosotros iremos reduciendo la delincuencia otras medidas que vamos a tomar para la reducción de la delincuencia es ese acompañamiento desde los propios barrios a través de políticas públicas que incidan en el ámbito cultural socioeconómico y familiar ahí yo creo que también quisiera yo darle la oportunidad a que sea el candidato que explique el programa de gobierno y ya luego entonces nosotros podemos hacer una presentación inclusive por renglón porque es un programa de gobierno que ha sido trabajado con mucha digamos con mucha capacidad técnica más allá de la política o sea ha sido nuestro programa de gobierno ha sido elaborado en base a toda la experiencia que ya tenemos desde el gobierno y cuáles son entonces esas medidas y políticas públicas o ese marco legal que se requiere para que podamos seguir impulsando esos seis ejes de desarrollo que han sido definidos en nuestro programa de gobierno para terminar le tengo unas preguntas sobre su sentir en el trabajo que hace pero justo antes de esas quería saber cuál es su posición sobre la reelección bueno la reelección está establecida en la constitución de la república yo creo que siempre hay que darle la oportunidad al pueblo de que pueda volver a tener un candidato que entienda que ha realizado un buen gobierno yo lo que tal vez sí le pondría es término a esa reelección de manera que pudiesen ser dos periodos y ya nunca jamás porque en ese sentido también se reducen muchas otras colateralidades que se pudiesen crear porque la gente entiende que puede volver además también para que se le dé oportunidad a otros liderazgos de poder surgir a mí me gustó mucho el discurso de despedida de Obama donde él decía si yo soy el que me tengo que quedar siempre quiere decir que yo he fallado como líder porque si no hay nadie si yo no he creado y no he formado y no he propugnado impulsado a otros líderes que puedan ser como yo he fallado como líder porque al final el líder lo que hace es moldear dirigir el líder lo que hace es que otros te sigan porque quieren ser como tú entonces ahí estoy ¿qué es lo más doloroso para usted del trabajo político y del trabajo gubernamental? bueno cuando no puedo resolver algunas situaciones me da mucho dolor mucha pena cuando bueno llego por ejemplo a una alguna situación de salud con alguna persona que lo ha pedido algunas familias y no puedo resolverlo o porque no llegue a tiempo o porque no tengamos los recursos necesarios requeridos básicamente eso los que tengan que ver con la pérdida de vida porque ya no hay más nada que hacer por eso yo insisto tanto en que en esta pandemia lo que tenemos es que priorizar la vida porque cuando la vida termina todo termina mientras hay vida hay esperanza mientras hay vida hay entusiasmo hay ánimo hay una proyección hay metas que nos podemos crear y preparar sin embargo he dicho eso también tengo que decir que estoy muy agradecida de papá dios que me ha permitido involucrarme en proyectos de necesidades y de carencias de salud muy 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 importantes y hasta peligrosos y que gracias al señor he salido bien ahí estamos hablando de ese trasplante de corazón que le hicimos a Rafael de Jesús que llegó a mí de una manera una diocidencia y es una historia muy linda la que tenemos alrededor de él y de su familia y seguimos en contacto es un niño al que amo mucho y él a mí y toda su familia igual la separación de las siamesas igual Mariela aquella niña recuerda que atropelló una yipeta parece que por un tema ahí no muy claro y que quedó totalmente destrozada del abdomen para abajo en fin o sea hemos estado involucrado yanko el caso de yanko también un niño quemado que tuvimos que hacerle trasplante de piel de cerdo de manera experimental bueno pero con un cirujano plástico que fue de mucha confianza y credibilidad y que además fue realmente eficiente en fin o sea hemos estado involucrados en casos que gracias al señor he podido salvar y eso también me da demasiada alegría y felicidad eso le iba a preguntar y lo que más alegría le genera como dirigente política y como funcionaria ayudar ayudar llevar oportunidades llevar esperanza donde se había perdido llevar alegría donde había tristeza y desolación poder generar entusiasmo e inclusive a veces hasta sacar de algún estado inicial de depresión porque nuestros programas nuestros proyectos pues van directamente a suplir esa necesidad a estrechar esa brecha a llevar algún elemento que pueda aportar a la reducción de las carencias que tienen esos seres humanos en fin el poder ayudar el poder construir por ejemplo en el Ceibo que construimos un proyectico de 50 casas cambiando esas casas que son casas de total miseria que no son viviendas esa realidad a mi me chocó mucho cuando la vi la primera vez y bueno poder incidir en ese cambio en esa transformación humana de la población dominicana y no dominicana usted decía ahorita que de las de las dificultades se aprende entonces un poco bajo esa lógica ¿no? alguna crisis o adversidad que usted haya dicho esa me la llevo en el corazón porque de esa aprendí mucho bueno si claro yo creo que haber vivido en medio del fuego cruzado entre Leonel y Danilo me ha enseñado a mi mucho y me ha hecho crecer mucho como ser humano como política como gerente porque tal como dije una vez o sea mi corazón se divide en dos amo a mi marido para él toda mi lealtad y mi fidelidad pero quiero al amigo y al jefe presidente de la república y al líder también político y para él pues también la responsabilidad con la que tengo que desempeñar mi cargo y mis posiciones esta es una situación de la que he tenido muchos aprendizajes ¿cuándo sale su libro? ¿cuándo sale? ¿cuándo sabremos otras cosas? bueno vamos a ver vamos a ver en un año en dos no todavía todavía porque solo he ido tomando algunas notas apuntes anécdotas súper interesantísimas cosas bellísimas que me pasan sobre todo muchas diocidencias Carolina que yo le digo al equipo ustedes ven esto es una diocidencia entonces todavía estamos en esa fase como de recopilación de datos anécdotas de recordar de hacer el diario pero no me he puesto todavía a escribirlo gracias por la entrevista y por la sororidad que ha demostrado gracias siempre bueno para mí la defensa de los derechos de la mujer y del espacio de la mujer siguen siendo inalterables tengo buenas anécdotas también en ese sentido y es un gran honor y un privilegio el que me hayas permitido también llegar a tu público y estar así tan cerquita tuyo te admiro mucho yo admiro mucho a la juventud preparada capaz ecuánime objetiva inteligente como eres tú así es que a todos los dominicanos que nos ven pues nada seguiremos con ustedes y como yo siempre digo Margarita siempre contigo y un abrazote mientras podamos darlo de manera personal muchas gracias de verdad gracias claro gracias a ti